Entonces, al fin y al cabo, es que con cinco minutos al día, siete días a la semana, o con diez minutos al día, cinco días a la semana, el beneficio va a ser bestial respecto a no hacerlo. Con media hora, cinco días a la semana, el beneficio va a ser abismal respecto a no hacerlo. Y se puede tener una planificación que tenga sentido con cuatro sesiones de 45 minutos a la semana. Incluso yo tengo gente que ha mejorado muchísimo con una sesión de una hora a la semana, es decir, que luego cada una de las personas con las que yo trabajo tiene sus ejercicios para hacer por su cuenta. Pero al final tenemos que entender que, digo, una planificación, no voy a poder hacerlo, ¿cómo voy a meter yo en un plan de entrenamiento? No es un plan de entrenamiento, simplemente saber que te pauten, empieza por la movilidad 20 minutos a la semana, al día. A la siguiente semana, 30 minutos y integramos un poquito de estabilidad columna. Luego intentamos hacer tres sesiones de 45 minutos y metemos estabilidad, movilidad y fuerza. Y eso ya va a ser muy significativo, eso es una planificación, eso estará pautado y va a ayudar muchísimo a la gente a mejorar. Así que si creéis que tenéis que dedicarle mucho tiempo o que entrenar es algo para atletas o para gente, digamos, muy avanzada, la respuesta es no. O sea, eso no es cierto. O sea, con un poquito de tiempo que le dediquéis, más, obviamente, estos micro breaks y estas postes que os estamos dando, las mejoras van a ser siempre sustanciales respecto a no haber hecho mejor. Exacto. Y si tenéis cualquier duda, pues siempre podéis acudir a un profesional, que para eso estamos todos los entrenadores, para adaptarnos también a la situación de cada uno, para que no podáis, o sea, para que no tiréis palos al agua y a ver si estoy entrenando bien, si no. Nosotros os estamos dando consejos prácticos para que podáis aplicar desde ya, pero si queréis hilar un pelín más fino, pues la ayuda de un buen profesional, pues siempre se va a agradecer y os lo agradezco.